Y esto de hoy son dos horas, la suite son dos horas, ya da dos horas, en los que nos damos nosotros. Pero si es que desde el 1 o 20 del segundo tiempo se pusieran ahí, y se me salgo el 40 y ya no regresa. Igual iba a ser lo mismo. ¿Cuántos años desde antes estaba? Desde el 20 o el 20. ¿Ese cuando era frío? ¿Cigarro? Dijo chas y te vuelvo. Dijo chas y te vuelvo. PERSICIONAL Si le dame, yo soy, da negro a nuestro mejor! ¡Que le dame los dos, aqueño a nuestro mejor! PERSICIONAL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!